Han pasado más de 30 años del accidente que lutó a todo un país, y aún existen demasiadas interrogantes de lo que sucedió aquel día. Por ejemplo, ¿por qué tan solo sobrevivió un piloto? ¿No se supone que ambos estaban en la cabina? ¿Cómo es posible que atletas entrenados no hayan sobrevivido a la hipotermia? Y un simple piloto sí. Esto, sumado al raro comportamiento que tuvo la marina ese día, tan solo dan más dudas que certezas. Lo que hasta el día de hoy nos lleva a preguntarnos, ¿qué realmente pasó con el Fokker? Era 1987. Alianza Lima pasaba por una excelente arracha después de varios años de denegados triunfos. El entrenador Marcos Calderón había logrado colocar a su equipo entre los primeros de la tabla del torneo descentralizado. El equipo de la victoria tenía que enfrentarse al Deportivo Pucalpa. Es así que fueron convocados 16 jugadores, entre los que estaban Caico González, Tomás Farfán, Luis Escobar y Alfredo Tomasini. Sin embargo, Juan Yescas, Juan Reynoso y el Colibrí Rodríguez no viajaron. Y sin saberlo, se convirtieron en los sobrevivientes de la tragedia. El martes 8 de diciembre, el equipo viajó al bordo del Fokker F-27, hacia la ciudad de Pucalpa. Los blanqueazules llegaron con cierto retraso, lo cual causó molestia en los jugadores, pero eso no les quitaría el buen ánimo. Y aunque los potríos no jugaron en el nivel que siempre se desempeñaban, de igual forma alcanzaron el triunfo, con un gol de Carlos Bustamante. Al final del partido, el equipo blanqueazul y su comando técnico se dirigieron al Austral Confort para alistarse, ya que el vuelo de retorno estaba programado para las 6 de la tarde. Sin embargo, por la ausencia de un pasajero, el vuelo tuvo que despegar media hora después. Tras la llegada de este último pasajero, el avión despegó, y el vuelo transcurrió con normalidad. Todo permaneció tranquilo hasta minutos antes de las 8. El avión estaba cerca de la aproximación del radar, y tenía la autorización para descender. Pero pronto la aeronave se perdió de vista, y en el radar simplemente se veía como el avión daba vueltas sobre el mar. Los encargados de la torre de control trataron de comunicarse con los pilotos, pero era en vano. Y lo único que lograron escuchar fue un grito de desesperación, que se ahogaba en un estruendo. El Fokker F-27 había caído al mar. Tras lo ocurrido, la noticia del accidente se esparció como la pólvora. Miles de hinchas se acercaron al lugar para colaborar en la búsqueda. Sin embargo, la marina evitó que los hinchas ingresen al mar a toda costa. Algo cuanto menos curioso, ya que según los testigos, la marina no quería ni que de broma los civiles se acerquen al mar. A tal punto de que disparaban al aire con tal de evitar que la gente se acercara. Claro que podemos explicar eso diciendo que no querían que personas no capacitadas se estorbaran. Pero ¿cómo me puedes explicar que el grupo de rescatistas no pudieron entrar por 10 horas al mar? El único sobreviviente del cual fue el piloto se fue del país obviamente resguardado por la marina, como si algo quisieran ocultar. Él nunca dio entrevistas, pero quienes pudieron hablar con él decían que solía contradecirse, y se ponía nervioso con facilidad. Súmale a esto que la marina se tardó 19 años en sacar un informe, donde en resumen explican que todo fue culpa del copiloto y de los desperfectos del avión. Pero sigue sin aclarar qué pasó esa noche exactamente. Creo que ya vas entendiendo por dónde va la cosa. Para entender mejor qué pasó, tenemos que reconstruir el caso poco a poco. A horas de la tarde, el equipo estaba preparándose para retornar a Lima, y a las 6 y 30 despegan en el Fokker, avión el cual no estaba autorizado para hacer vuelos comerciales. Sin embargo, todo fue bien hasta llegar a las 8 de la noche, donde los pilotos trataron de comunicarse sin éxito con la torre de control. También intentaron desplegar el tren de aterrizaje, pero tampoco tuvo éxito. Todo esto lo podemos confirmar gracias a la investigación hecha por El Mundo Mercado. En este informe se revela que la marina tenía conocimiento de estas deficiencias. Pero aún con eso, sigue siendo raro que a sabiendas de ellos se arriesgaran a que algo tan escandaloso pasara. Pero sigamos con el caso. Al ver que no podían desplegar el tren de aterrizaje, los pilotos comenzaron a hacer maniobras bruscas, para que de esta forma el tren de aterrizaje caiga por inercia. Pero el movimiento brusco de la aeronave no hizo más que alertar a los pasajeros, quienes asustados trataban de ingresar a la cabina, para de esta forma saber lo que pasaba. Es así que uno de los pilotos salió, dejando al más inexperto a cargo. Que el piloto haya salido es lo más lógico, ya que en esta clase de aviones la cabina no tiene forma de comunicarse con los pasajeros. Es así como se salió para calmar al público. Sin embargo, algo pasó. Y es que uno de los pasajeros le mencionó que ya había encontrado el cargamento de droga. El piloto contrariado fue a revisar, y al verse presionado gracias a los cuestionamientos de los pasajeros, éste comienza a gritar y a discutir con los pasajeros. Esto se refuerza si tomamos en cuenta el informe de la marina hecho un año antes del suceso. En dicho informe se explica que el piloto solía desesperarse en situaciones de estrés muy alto. Mientras todo esto ocurría, el copiloto intentaba sin éxito retirar el tren de aterrizaje. Al ver que esto no funcionaba, sacó el manual del avión. Pero éste se encontraba en inglés, idioma al cual éste no dominaba. El peso de los pasajeros, quienes se encontraban amontonados cerca de la cabina, solo hizo que el avión se inclinara más. A esto sumale el nerviosismo del copiloto, quien ya no sabía qué hacer. Todo esto trajo como resultado que el avión se estrellase en el mar. ¿Y qué tiene que ver la marina aquí? Te estarás preguntando. Pues que ésta sabía sobre el cargamento del avión. Porque por entonces, las confiscaciones de cocaína en buques y aviones de la marina ocurrían continuamente. Según el diario El Tiempo, un total de 348 efectivos de las tres instituciones de la Fuerza Armada, estaban siendo procesados en el foro común por presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Es así como podemos suponer qué es lo que estaban transportando. Es así como la marina al enterarse del accidente se desplegaron para recoger el cargamento. Por esta razón, impidieron a toda costa que cualquier civil o cuerpo de rescate entrase por muchas horas. Al encontrarse recogiendo el cargamento, aferrado entre los escombros encontraron al piloto, quien sobrevivió gracias a que se encontraba lejos del lugar del impacto, mientras que el copiloto murió instantáneamente. Al ser rescatado, éste les contó lo sucedido. Pero éste no sería el único sobreviviente, ya que muchos pasajeros se encontraban aún vivos. Sin embargo, los miembros de la marina tomaron una de las decisiones más horribles. Y es que, aún estando malheridos, éstos decidieron matarlos, con el fin de que los cuerpos se hundieran y se perdieran por siempre. Esto explicaría por qué el cuerpo del entrenador fue encontrado con 8 impactos de bala. También explicaría por qué tan solo fueron encontrados 8 cuerpos, y por qué el resto hasta el día de hoy siguen sin ser encontrados. Una vez pasadas las 10 horas, la marina permitió el ingreso al mar, y en una forma de demostrar que ellos habían realizado la búsqueda, éstos entregaron un acta electoral. Pero esto no tiene sentido, ya que el agua salada hubiese destruido el documento, algo que refuerza la idea de que sí hubiera más sobrevivientes. Como podrás notar, el caso del Fokker sigue envolviendo muchos misterios. Por ejemplo, por qué el piloto nunca quiso declarar. Llevaban droga o algo más. Hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió con el piloto. Pero algunos dicen que está en el extranjero, y otros dicen que la marina lo sacó del país para después matarlo, ya que de esa forma no dejarían ningún cabo suelto. El misterio del Fokker quizás nunca será resuelto del todo. Sin embargo, hay muchos indicios que nos permiten esclarecer un poco lo acontecido. Sea como fuere, hasta aquí llegó el video de la verdad sobre el Fokker. Ahora yo te pregunto cuál crees que fue la razón de la caída del Fokker. Como siempre, puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, que yo estaré muy contento de leerlos. Sin más nada que decir, te pediría que te suscribieras. Y hasta pronto.